Bueno, la cuarta lectura que hice con respecto a la tercera entrega del curso Fundamentos de Producción y Cadenas de Avestecimiento Virtual también va a estar, la presentación de él también va a estar dividida en las tres primeras partes primero es un resumen, segundo son los resultados del autor que encontré más importante y tercero una propuesta con respecto a esto El resumen, esta no fue un paper sino una presentación powerpoint donde trata varios puntos, como por ejemplo dice que el e-business es aplicado al interior de las empresas por cuatro razones muy importantes que pienso son tan importantes como las mencionan ahí primero es la reducción de costos, segundo es el incremento de una utilidad de cada una de las empresas que aplican el e-business el tercero es incrementar el nivel antes, dar lo que el cliente pide, tener un customer service mucho mejor un proceso post-venta que enganche al cliente con la empresa y finalmente incrementar la flexibilidad esto es algo muy importante en las canales de avestecimiento porque digamos así determina la posibilidad de cada una de las empresas de poder responder a los bastantes cambios que existen y sobre todo a las demandas tan exigentes que tiene cada uno de sus consumidores Otro de los puntos importantes que están planteados en la presentación powerpoint es que el e-business tiene cuatro enfoques diferentes, ¿cuáles son estos? El primero es el B2B, business to business, segundo es el B2C, business to consumer el tercero es el B2G, business to government y el tercero es al interior de la empresa que es el e-business interno, ¿qué tienen todos estos en común? que todos manejan gente, o sea que quiere decir que todas las ventas tienen que ser muy enfocadas a tratar gente, a saber cómo llegar a las personas, a saber cómo las personas se pueden enganchar con nuestra empresa y establecer una relación estrecha, directa y a largo plazo Una de las partes importantes de la presentación powerpoint es que recalca cómo hizo el e-business para cambiar el sistema de demanda push a un sistema de demanda pull antes los fabricantes producían y después de que lograban producir buscaban sus clientes ahora no, ahora se trabaja por medio de un sistema pull en el cual se trabaja bajo la modalidad make to order se trabajan muchas campañas publicitarias para atraer a los clientes y así reducir los costos de producción y de transmisión de las mercancías de un lugar a otro Las oportunidades que tiene cada una de las empresas con el surgimiento del e-business están relacionadas entre aspectos importantes El primero es la reducción de costos fijos de establecimiento obviamente si la empresa está en un entorno virtual no va a tener que pagar gastos como administración, luz, agua y utilities en general y digamos esto es muy importante porque digamos el precio de venta va a cubrir el precio de producción lo segundo es la reducción de costos de almacenamiento inventario el sistema make to order hace que las personas sencillamente, que las empresas sencillamente produzcan a lo que le pida y no tener digamos capital sumergido que es en bienes, que es un activo pero sin embargo es plata que podría estar siendo utilizada en un costo de oportunidad que le genere pues mucho más ingreso a la empresa y finalmente es la capacidad de usar estrategias dinámicas de precio que influyen claramente en el desempeño de una cadena de abastecimiento Otra parte importante de la presentación Powerpoint que pienso es vital resaltarla es cuando hablan de los free markets online ¿Qué son los free markets online? Es una plataforma virtual en la cual se encuentran compradores, vendedores, brokers, distribuidores para que digamos las transacciones sean mucho más fáciles y tengan un costo menor ¿Cuáles son las funciones principales de un free market online? Primero es juntar espectros, imágenes, tamaños de loquetes y documentación algo que es vital para cualquiera de las empresas de cadenas de abastecimiento La segunda es identificar oportunidades potenciales de ahorro digamos pueden haber, podemos identificar cuáles están siendo más cuáles, qué empresas son más favorables para nosotros identificar y calificar suppliers, podemos comparar entre lo que existe entre qué me ofrece este y qué me ofrece la otra empresa educar y entrenar compradores también conducir procesos de cotizaciones las empresas van a empezar a hacer bits en cuanto a las diferentes ofertas que están pidiendo las otras empresas digamos se puede conducir para que haya una competencia leal y digamos una competencia libre un seguimiento de cotización un outsourcing de compras unos intermediarios de distribución posibilitadores de red y algo que es sumamente importante que pues se necesita para estar ahí y que además también está presente digamos para evolucionar en cuanto a los temas virtuales en la cadena de abastecimiento es los proveedores de software bueno los resultados que presentan en la presentación powerpoint están relacionados con los impactos de las oportunidades generadas por el business que mencioné anteriormente cuáles son estos impactos que se han evidenciado en el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento primero las cadenas de abastecimiento tienen la posibilidad de reducir la variabilidad en ventes y la variabilidad en la programación de producción esto en que se va a ver enfisado en la reducción de costos y también en la reducción del lead time que tienen los consumidores es decir se le va a poder entregar su producto en un menor tiempo y esto va a ser muy bien valorado por el target lo que va a hacer crear una relación con esa empresa que pertenece a la cadena de abastecimiento segundo son los incrementos del promedio de ventas por lo que dije anteriormente vamos a poder hacer más ventas vamos a ser reconocidas en el mercado nos vamos a tener una ventaja comparativa en comparación a la competencia directa o indirecta reducción de inventarios lo que habla de los custos sumergidos del capital sumergido es muy importante no tener inventario hoy en día siempre se hace el make to order lo que piden tener la capacidad de hacerlo en uno o en dos días no más para poder digamos cumplir con lo de las empresas y finalmente la reducción de precios que también pues es obviamente muy valorada a nivel mundial algo que resalta y me parece muy importante también exponerlo aquí en la presentación es que para la creación de valor en un e-business o para la creación para que el e-business sea verdaderamente creado la cadena de abastecimiento se necesita además de participar en una plataforma de transacciones como los free market online que expliqué anteriormente de una planeación estratégica de la cadena de abastecimiento de unos servicios de información de financiamiento, perdón un insourcing que sea bastante importante y sobre todo un capital humano que se adapte al e-business y que sepa llevarlo de la mejor manera bueno pues la propuesta que tengo con respecto a esta presentación Powerpoint es que está enfocada a las plataformas de transacciones me parece que es un espacio ideal para que todas las empresas se encuentren para que todas las empresas no tengan que digamos casarse con un solo proveedor o con un solo comprador sino que las empresas tienen la oportunidad de ver tienen la oportunidad de intercambiar tienen la oportunidad de escoger el que sea más ahorrativo para ellos el que le crea una mejor relación el que le genere mayores utilidades entonces me parece que es supremamente importante que todas las empresas que tengan un e-business participen de estos free markets online algo que también me parece muy importante que ya lo había hablado en otras presentaciones es resaltar el potencial del capital humano que tiene cada una de las empresas por lo general como hoy en día todo el mundo piensa la tecnología y piensa que esa es la última solución y la mejor que está adquiriendo todas las empresas hoy en día no se deben de olvidar del capital humano que es el primer motor de cualquier ente jurídico entonces algo para resaltar también en esta propuesta es que los gerentes tienen que dejar un poquito ese recelo en cuanto a la transmisión de información con la competencia digamos a muchos no les gusta participar en este tipo de free markets online porque piensan que la competencia le va a copiar sus procesos la competencia va a utilizar la información de ellos para hacer unos bits o van a pasar a trabajar con sus aliados pero no, en el mundo de hoy en día globalizado la transmisión de la información es una ficha o una clave importante para un buen performance de cada una de las canales de asistimiento y pienso que todas las empresas de hoy en día si bien sea el productor, consumidor, distribuidor o retailer tienen que participar en uno de estos free markets online